Bueno, empezó el segundo tiempo, empezamos a ver, casi se me olvida, bueno, como va dando un poco. Ok, ya no me acomodé, que avisamos, bueno, un pleito de gatos, en directo un pleito de gatos, bueno, mientras se resuelve, ahí patea, quería meterle al camerino, al balón, madre, en vez del marco, madre, esperemos que la bronca haya pasado, madre, los gatos, tenemos que bajarlo un poco aquí, bueno, hay que subirlo. Aquí estamos, bueno, va la bronquete ahí, falta, bronquete, saboreo, y que tal bronquete con Blackburn. Bueno, Jordan Smith pierde. Bien, fracción de la gran zapisista. Repasando el último equipo de Belén que ganó en el Ricardo Zapriza, nos encontramos todos los jugadores que se mantienen en el equipo, y no hace tanto tiempo de eso, fue prácticamente hace poco menos de dos años, año y diez meses para ser exactos. Brian López es el único jugador que incluso esa vez marcó, esa vez Brian López marcó junto a la muy zapisista Kevin Alemán, en el triunfo de Belén, 0 por 2 en el Ricardo Zapriza, descontó Jonathan Moya en esa ocasión para los Morales. Ahí tienen a Brian López con el currureño técnico, ¿no? Sí, esta fue la segunda victoria en la historia de Berenita en este escenario, lo ha hecho también en el 2012, 0 por 2 en aquel momento con el inicio del balón. La juega Cristian Martínez, el pase lejano, viene Juan Pablo Vargas, toca a Luis Torres, el arquero en el rechazo lejano. Dave Mayrin, viene Martínez Jordan, le la pega al medio, recupera a Josué de cabezazo, va y llena el perico, le queda Dave Mayrin. Venga, ahí toca para Martínez, enero Dave Mayrin, la presión de Rafael Rodríguez, traba el capitán, recupera BN, viene Rodríguez, busca a Baladruco, el desdío, el saque de manos. A cobrar Josué Rodríguez. Madre, me quedé callado. Bueno, ahí va, 0-0, igual. Centra. Me mata, fuera. ¿Qué te diría? De vez de comunicarme nada. De un momento que hay agol, vamos a verificar que no es el lugar. Es supera la jugaste de los padres. Y con dolor Mencilla De eliminación De eliminación De eliminación De eliminación De ARK Dekelo a la chucha De cartera De la lucha mañana De los comienzos De los comienzos Bueno, así que Llegamos a hacer pausa De San Carlos De San Carlos Y de San Carlos ¿Qué partido es? Además por el tema De San Carlos De San Carlos El Tín Partido de San Carlos a la tabla acumulada aquí está Anderson Leite que va a la pared Leite, Saborío 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 sin hallar el gol todavía a Ulises vamos a echarle este pancillo no la vi la Saborío andaba en la cocina muy mal el estado no, Saborío tiene que hacer un gol el mal ¿Algún indicio del banquillo de San Briso? todavía no ahí está hablando justamente a la par una pose muy parecida a ambos Watson y Kepal Smith para Ronquete el medio de Juan Pablo Vargas Ulises alguno apoyando selección de Cascante el cambio para Cainer arranca Anderson Leite toca para Ulises Ulises un Saborío y la payó para mí se ha metido oh my oh my esta una Ronquete Le mató Belén y se la pararon Le quedaba Belén igual Casi El problema creo que fue que la pelota le dan los testículos Y pues ese es el problema que presenta el foral del Deportivo Sonrisa Y le ayudan a recuperar un poco el oxígeno Regresa la calma En ocho minutos, la pausa después de algunas acciones importantes En ambas áreas En estos casi nueve minutos del complemento, 0 a 0 El equipo de Molomé que le ha faltado momentos claves Es el más fino en la definición Ajustar el remate ante un Zapriza Que por ahí le han cedido espacios de ventaja Aquí la juega de discusión Si, está un puerco delante de Saborío A ver, fue algo que teníamos dudas El atacante es Zapriza Entonces recuperó Leite Está hidratándose y ya listo para reingresar Después de ese fuerte golpe Que recibió Anderson Leite, el brasileño Y aquí había una fase que le puso Leite Y luego lo mal que defiende Saborío Lo que decía Cristian Que mal, mae De levantar la pelota Haber intentado algo más Pero le pegó Pues bueno, la fue de otra Alvaro Saborío Jorgen Smith, jugando a la mano Cristian Martínez El cambio va hacia atrás Se devuelve Heiner Bola A lograr salvar La pelota Y la entrega con Ari Carvajal Se ha completado los 11 Zapriza Según lo que digo Carlos está para 60 minutos Bueno, quería ver El Zapriza Competitivo Vale Capitán Rafa Capitán Walter Quesada En fracción Interno libre Al topo del mantillo De Zapriza Reclamar A buscar El cuarto árbitro Esta la acción Aquí está de cuarto Gustavo Y Mosuevo Gández Y Mosuevo Gández Y Mosuevo Gández Alvaro Saborío Y Verde Palabón Juan Pablo Vargas Es que el partido Se le ha hecho muy pesado A Saborío En la situación Que han tenido Por ejemplo Esa jugada Y luego los Zagueros Le han ganado siempre Por anticipación Abajo y arriba Esa que van a ir para Belén Yo con la monchona Me quedo callado Están picándolos En jugo Tiene el saque De barba Jueve Roni Moore Entrega De la Peña Mora De nuevo Para César De la Peña Va a buscar El centro De Chica Trampa Dani Carvajal Quedándose Con la pelota Cuando se prepara Y lo tienen A Kevin Alemán En la banca De Zapriza Pero el cambio Vamos a ver Si será por Sacar a Leite No creo O Saborío Si Hablo de 65 minutos Para Saborío Para Leite También Rafael Rodríguez Pega Con los limones Que bueno madre Reubica Arroquete Pasado el tiempo No pasa nada No pasa nada En este partido Y comiendo un chocodito ¡Gracias! 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 un pase con buen sentido, abierto luego Ulises, que amortigua y el cuartamento de Luis Torres. Va Zapriza, Angulo, centro. Falta. Madre, muy malo el partido, madre. No llega el gol, Pizzacana al estadio, Ricardo Zapriza, 0-0. Viene para el cobro, Luis Torres. A besazo de cascante, Anderson Veide. Kevin Alemán. Esto lo voló por ahí el árbitro, a Pablo Borges. La cruza para De la Peña, Murillo. Una vez más con el lateral Rodríguez, que entrega a la ofensiva César de la Peña, buscó un relevo de Braguen López, está para la saca. Cristian Martínez, Ulises Segura. El seré el árbitro que estaba llorando en la final, va Ulises. Abre, bien. Ronchetti. Ulises, Taquito. Tiro a esquina. En una gran acción, ofensiva de Zapriza. Y bien, verán también, eh, Frentas. Que aparece ahí, Salmando Abilén. Vendrá Angulo con el saque de esquina. Veo en el corner, tiro de esquina. Arming Angulo. Angulo. Centra. Ahí quedó, tiro de esquina. Igual, tiro de esquina. Saque puerta, qué, may. En ese caso, estaría metiendo el balón, no sacándolo. Se cierran esta fecha del Campeonato Nacional. Juego de altos girantes desde el Feo Mesa. Tradición teletica. Necesitados y con la rivalidad histórica del fiscal Cartaginés Herediano. Cartaginés, Club Sport... Mal rato vaya a remarrar esto, ah, na madre. El torneo pasado regalaron buenos partidos. Diez goles entre ambos encuentros. Y hasta el momento se ha empatado el pulso entre Justin y Hernán. Normalmente dan buenos partidos Cartaginés Herediano. Vamos a ver entonces... Profundidad. O sea. La regala. Sapriza, que está al frente. Ma. Despeja. A lo loco. No pasa nada, may. Sale Belén Giner Mora Der Bajal Angulo? No Angulo ahora si Jordan Smith Mora Ronchetti Ronchetti Se agitaron Mora Brian Mora Va su prisa en salida con Ulises Fuera A que anda su prisa Va de una aparece, no va a meter un balón En ese cambio, en la potencia, en la velocidad, en la buena conducción de la pelota Y Ronchetti que tiene fantasía pero que le ha faltado compañero en algún momento su potencia cuando tiene que hacerlo individuales en la vida Espeja Belén Muy malo el partido Muy muy malo La viene Cristian Martínez Tenta el cambio a Giner Martín Mora Giner No lo logra en la individual del tambarrón y vuelve Giner Mora Madre Que bailada Madre Que bailada Se aguevon Madre Falta Que bailada Le pegó Madre P단 Vene 巨üg que La Mora Madre 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 Batt Madre 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 Surpresa, un pelotazo de mierda Ulises Recupera a Belén Salida Va a contragolpe Sigue Parece que va a centrar Y centra Y queda Jordan No, recupera a Belén Va a centrar nuevamente Hace el pase, gol Y la manda afuera Al tiro de esquina, ¿no? Bueno, a ver si pasa algo, madre Porque, madre No ha pasado mucho este partido, madre Casi nada Vamos a ver qué pasa, madre Va a ver, se entra Y Saque puerta Ahora de una vez Va a salir rápida Saprisa Carlos Villegas Saprisa Con el 32 Se le ha gustado Que creo Parece que el campeonato Está tirando Para saprisa Lo vimos en los 90 minutos Por la vida A este joven Villegas Que es delantero Aquí me dicen Aquí me dicen Que sí Que es debutante Me dice José Francisco Porras En el campeonato nacional Ahí no puede Rencillar Luis Pero Eso es lo que me dicen Bueno, va a debutar Ese mai Patabón Jordan Madre dios Sabara Madre dios Sabara Madre dios Acabar Pero Meteos O Hasta Año Después Llega Llega A Que sea una pequeña referencia En algún momento se les observó, se les vio, jugaron, vistieron ya esa camiseta, había tipo como Zaprizo, Liga, Rediano, Marta Quires, sí vinimos una vez a ver, 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 a ver. También me llama la atención el caso de Adrián Chévez, que es un jugador que constantemente ha entrado en lista, ha estado en la suplencia en la mayoría de encuentros deportivos abridos. Bueno, y va a entrar, va a debutar, se entra, y, uy, madre, eso era de gol, madre, y lo tenía que cantar, madre. Y la pica, y ese pique se hace fuerte para que la fruta vaya sobre la portería de Dani Carvajal. Me pico demasiado, madre. Va, Belén, para gol, madre, para gol, Belén, va. Era de gol esa, madre, y la anterior también, madre. Vamos, Zapriza, vamos, al frente, may. Nos van a hacer gol ya. Va, Angulo. Va, Angulo, cito el balón, hace falta. Y se va a venir la variante, Anderson Leyte se va a ir y va a ingresar con el número 32, debutante, primera división, Carlos Villegas, de 17 años, de la Aurora de Heredia, en el Zapriza, desde el 2011. Ese es Carlos Villegas, el debutante, y así despiden, lo despiden, bien, a Anderson Leyte, la prisión considera que es un papel bastante digno. Sí, una gran colonización, la aburrúna en la ciudad de San Diego, este muchacho que viene a tener uno de juego, Carlos Villegas. Vamos a ver qué pasa. Va, se entra. Salida. Belén, va Belén, Belén, con posibilidad. Hoy pararon. Bien, Jordan, bien, Jordan, bien. Bueno. Supera Belén. Siempre Belén al frente, may. Gustando el partido. Atención de la peña, intentó sorprender. No arrancó Cruz. Él es fútbol a la ocasión, a Belén. Ya hizo bien Jordan, acabó el toro, ¿verdad? El regante del Ecuador se equivocó y terminó portando la pelota. 3 de marzo de 1999, la fecha de Carlos Villegas, 17 años, se dará pronto a los 18. El fútbolista que está debutando con el cuadro, ¿verdad? Profundidad, para Belén. Muy larga. Sigue jugando a pichota, may. Carvajal, may. Ahí va, esa prisa. Angulo. Falta. No. Va Belén. May, escuché un pito. May, escuché un pito parando la jugada. May, escuché un pito parando la jugada. May, que fue esa vara tan rara, may. May, jugándola para Cristian Martínez. La tiene para mi cangulo. El contacto para Heiner Morel. Aquí está la final. Vale, vale. Va. No, no, si fue la bola. Bien, may. Va en salida a Belén, que ha jugado un buen partido, may. Podría merecer la victoria. Lo pegan. Belén sacando el empate. Y puede, y puede más, aún, may. Miendo bien, puede llegar a ganarlo, may. Ha costado Belén, sí. Cora. No, 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 no. No, no, no. Algo para Ronquetti, que aguantar, espera el compañero Ronquetti, Kevin Alemán, para el cabezuro de esta venta de ataque, de nuevo para Kevin, Alemán, con Cristian Martínez, Faltar, amarilla, Sí, ya hemos montado la tarjeta amarilla al número 16 del equipo Belemita, Lautaro Jesús, con la amarilla Ahí está la acción de Lautaro Jesús, añada el fuerte ingreso, la falta contra el muro y se lleva la amarilla el defensor de Belemita Ahí está la acción, la entrada por atrás, muy fuerte ¿Cuál médico? Sí, piden la atención del Dr. Campos, vamos a ver qué pasa A ver qué señalas, el Rulimor está estallado físicamente en el equipo Belemita De hecho el técnico lo mandó un poquito para atrás para que recupere mejor en zona de defensa En este lapso que tiene esa prisa sin perder en Iván, el único equipo que lo pudo contra la pared Nos pegaron a un burlo En su momento fue Belén, en la fecha 20 del torneo pasado con el Víctor José Murillo Marcando el primero, luego Rolando Blanco y Francisco Calvo Le dieron la vuelta al marcador, una clara señal de cómo Belén Y aunque en ocasiones se vaya con las manos batidas, este señor que casi siempre complica al deportivo San Luis Se levanta Ahora sí, a cobrar Centra Centra Recupera Belén Que pereza de partido Bien Bien Mora Sale Sigue Bien Le pereza de partido El cambio largo para la montaña La pereza de partido La pereza La pereza de partido La pereza de partido Ahora que se ha dicho tanto, que Colombia, que otro equipo, se ha dicho tantas cosas. Peruvia al final. Sí, y no está lesionado, y no está ni siquiera en el banquillo. Sí está Jens Borges, que es el hombre que va a entrar acá. Eso es el Ronchetti. Eso es el Saborío. Madre, sí, Belén ha jugado bien, madre, ha visto conocer eso, madre. Están piseladas, ráfagas, pero le ha faltado realmente fluidez al juego de esa prisa. Prácticamente le cuesta mucho, está llegando a posiciones ofensivas. Se viene el ataque Belén, Rodríguez, nada para Brian López. Pero en Frank, Jordan, cerca Belaria, el Cedro, solamente estaba Perúz. Él va malentos, escapándose, perdiéndose del campo. Los momentos de esa prisa que aparecieron en la cuadrangular de hace poco más de un mes, el único que ya había ajustado German Sánchez con 16 minutos. En la jornada número 4, vio actividad, pues ya se le está dando la opción de debutar a Villegas. Y por ahí ha esperado mucho la opción a Adrián Chévez, que constantemente ha sido convocado. Otro no ha sido tomado sin cuenta aún como los que se encuentran con la selección sub-20. También el caso específico de Griffin Marchena. Ahí va Heiner, trae Heiner, le queda el balón. Jugador del partido hasta el momento. No, una pista falta. Más Belén en salida. Pista falsa, sí. Pista falsa, el zaguero Zafri Cister. Viene la tarajeta Julio Cruz. Y no libre para Belén. En quien hablaba, Luis Enrique, Adrián Chévez, que está en la banca, quedó la repetición UACHI. O Universidad del Panamericano, lo hemos dicho, hijo de Jorge Chévez. Aquel gran futbolista de los 80. Centra, pa, 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 salud, Marcelo. Voy a fumar de un blanco, madre. Solo me quedan tres. Tres. Lleva la tarjeta en la mano, justamente para el hombre que ingresó de cambio con el número 17 Kevin Alemán. Aborestado, más que por la falta, por los reclamos Kevin Alemán. Aguante el que sabe. Aquí está lesionado Marvin Angulo. Se va a ir Marvin Angulo de la cancha, lesionado. Se va Angulo. Tercer cambio ya. Y Blackburn. Despeña, el centro, rechazo de cabeza de Cascante. La primera acción de Angel Porras. La pega lejos, a medio territorio. Despeña, Angel Porras. La gana, Ronchetti. No. Villegas. Va. Ay, madre, que fue eso. Pudo debutar con gol, madre. Ahí, ¿qué pasó? Muy bien, muy bien, me sorprendió, madre. Pero ahí, al final, no, madre. Va, Belén, para gol. Le mata gol. Me cago. Gol de Belén. Abriendo el marcador. 1-0 contra Zapriza de visita. Belén. Belén. Abriendo el marcador. Faltando. 9 minutos para que termine. Gol. Gol de Belén. Gol. Me cago, madre. Porque. Bueno, madre. Se lo merecen, madre. A lo legal, madre. Se lo merecen. Para mí, ha estado más cerca que Zapriza del gol. Ahora sí, Zapriza irse al frente, madre. O sea, que va a perder, madre, contra Belén. Ahí. No se puede, madre. Vas a Zapriza regalándola. Belén jugando bien. Bueno, empiezan a tirarse al suelo. El 10, perdiendo tiempo. El 10, madre. Se va a cambiar la boleta. Se va a cambiar la boleta. Se va a ir el número 8. Se va a ir de la peña. Pero me parece que se va a cambiar la boleta. Ahora aquí está esta falta. Le señalaban a Villegas. Se nos fue el público. Va. Belén. Abre. Se entra. El centro va pasado. Escapando. Se abre la presión. Se da para Zapriza. Por el marcador en contra. Por jugar en casa. Y por el cronómetro que va camino. Los 38 de esta etapa complementaria. Saque a banda. Saque a banda. Se lo dije. Ahí la retrocedida saque de porta finalmente a favor de Belén. Ahora el que se va a ir es Julio Cruz. Julio Cruz es el hombre que se va a ir para que ingrese con el número 5. Diego Franco. Bueno ahí va Belén por el segundo. Va. Gambetta. Va a ser bien. Va. Gol. No. Ataja Carvajal. Casi clave en el segundo. Zapriza. Está más cerca Belén del segundo que Zapriza del empate. Esa es la realidad que vemos. Esa es la realidad que vemos. Pasa prisa. Ya poniéndole huevos. Parece que están poniendo huevos ahorita. Aunque con falencias. Ahí va. Ronchetti. Va Ronchetti. Tiro de esquina. Vamos. 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 Huevos. Vamos. Vamos por el empate. Vamos. Un baile. No yo. Y vea. Sale con la cara hacia atrás. Qué portero. Mírenlo. 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 Bando de pichota. Madre. No lo va a dejar que aproveche el tiro de esquina. Que era lo que quería el técnico del equipo de Belén. El autor del gol. Julio Cruz. Con este marcador. El jugador del partido no puede ser de Zapriza. El jugador del partido tiene que ser del equipo que ganó. Se lo doy a ese madre por haber hecho el gol. Se entra Zapriza. Fácil. El portero. Va. Saca a ese May. Que está solo. Recupera a Belén. Jordan. Mayri. Que la hace bien. Lo pegan. Falta. Víctor Murillo. Y va a ganar esta agenda amarilla para el número 6 del equipo Belemita. Josué Murillo. Que hemos destacado a Belén como un equipo sumamente incómodo ante los tradicionales. Y a Zapriza le ha costado mucho. Y también la misma historia le ha sucedido. La historia presente a la violencia a Herediano y a Cartaginés. En el caso de Herediano con el alternante que ambos encuentros se realizan en el estadio de Ronaldo al Cordero. Pero bueno, en los últimos previos de este partido, en los últimos 20 encuentros ante equipos de los tradicionales, Belén acumulaba 6 victorias y 6 empates. 8 derrotas, es cierto, es un registro negativo, pero por tratarse de los equipos tradicionales, pues no deja de ser un rendimiento, es cierto, es un acuerdo aceptable para Belén. Que en este caso podría conseguir entonces su victoria número 7 en los últimos 21 encuentros ante los tradicionales, su cuerpo medio, si logra consumar este marcador en divas. Bien, esa prisa, 41 minutos de complemento a Ángel Porras. Va, Ángel Porras, se la barren bien. Serán, Belén sacando el partido, 41 minutos y medio. En espeje largo. Va, Belén, salida. Ale, Belén, Lupara, Isaac de Banda. Es una victoria importante para Belén. Tira esquina para Belén, con posibilidad de hacer el segundo, y si lo hace lo tengo que cantar, igual, va, a ver si me hago algo un poco más profesional, bueno, se entra, afuera, decirles que ahí se suscriban, PTFC. También se hacen partidos de la selección, se haga versión PTFC para mayores de edad, donde se permite de todo. Se viene Belén en el espacio largo frente al área, viene por ahí a Dani Carvacal. Todos los partidos hace araña, ¿no? Pa! Veía, parecía un codazo ahí a Angel Porras, por lo menos se tocaba la nuca y eso parecía. Bueno, queda un minuto. Cupito, victoria importantísima para Belén, ahí recupera. El segundo gol sería un gran premio, va, tira, tira esquina para Belén. Bien merecido, bien merecido el triunfo de Belén, madre. Lo jugaron todas mismas. Aguanta la marca y disparo. El segundo al segundo. Pero cuantos se van a reponer. Se viene el córner, tira esquina para la segunda derecha, cobraron Rafael Rodríguez. Ramiro, los 45 minutos. Dao, cuando tenga chance, acérquese el micrófono de Paloma y queda para que lo escuchemos todos. Bien, güey. Centra. Rafael, el centro, Vargas de cabeza, rechaza. Rechaza. Rulis asegura. Elio Barrón. ¿Cuánto repone? Se la deja Belén, aquí está Rafael Rodríguez. Cuatro minutos más. Cuatro. Llegaremos, están 49, estamos en 45. Rony Mora, busca área, busca área. Ah, atrás, gol. No cuenta el gol. Fue gol, mae. Fue gol, mae. Fue gol, mae. Me parece que fue gol. Bueno, igual, ahí vas a prisa. Pongan, mae. ¿Salió o no salió? De Rony Mora. Sí. Ahí se le va la pelota. Sí, sí, sí. Salió, mae. Pero ahí, mae. Si hubiera sido gol, mae. Merecido, igual, mae. La prisa no merece ganar, mae. Y mae, tampoco esos cuatro minutos lo merece, mae. No me va alcanzar la batería. Ya se me está grabando. Entonces, ahí, ya ahorita nos despedimos, mae. Supongamos, mae, que no va a pasar nada, mae, en esos últimos minutos y medio, mae. No. Al 49, o sea, quedan dos minutos y medio. Sí. No tengo tanta batería, mae. No tengo tanta batería, mae. Pero ahí, mae. Supongamos que ahí no pasa nada. Después de que se corten, mae. No. Intentado arrancar el cerro. Ulises. Levanta el centro. Rechazo. De José Rodríguez. Recupera el Jordan Smith. Viene para esa prisa. Jordan. Al área cerca. Roquete esa tráctica. Kevin Alemán. Termina en el piso. Pelea por el balón. Dos contra él. Falta. Falta. Kevin Alemán. 47 minutos de juego. Le겠na que queda a tened en el sest. De Bng. Son. El glimpse de la derrota en el banquillo. Y haciende de bd. Esa prisa no perdió el equipo. El 4 de mayo, el Deniga del Corteal de la Polencia. En el momento, 1 por 3. En la semifinal de el Campeonato Verano de 2016. 16, como dijimos, 16 encuentros a la fecha para San Prisa sin caer en Dios. Y ahora que se prepara es Iván Rodríguez en Belén, el 17. Iván Ramírez, entonces había una error en la lista, pero porque fue la encargada de prensa del equipo de Belén. Atención, un rebote que le queda a López frente al área de falta. Infracción contra Brian López, tiro libre para Belén.